Ahora dime y yo van, vamos a ver si es verdad que estos cabrones no aguantan presión Dice así, ah, ah, están por debajo de mí, son unos hagan ilusiones Que si me pongo pa' ti hasta el que te graba se las pone No trates de huir el cabrón que estoy dando tapones Haciendo lo que me sale de los cojones, están mordidos con el chane Dejalo que se boquen que yo voy a hacer que la pilote programen Nosotros estamos así fritos, el casco me lo pico Si existe algún cabrón que chapeando queda llegado, estoy en otros niveles Tú me conoces a mí, cabrón, yo no sé quién tú eres Estamos puestos pa' frenar a todo el cabrón que se acelere De acá arriba no se escuchan firmas que se alteren, dale cruce pa' mi soul Que vamos a tumbarte el palo a todo el que tenga hija es mona Manín, cógelo suave que no estamos en modo de broma Yo soy el nuevo rey, yo tengo el corona y la corona Yo nunca le bajo el flowkey, tengo una cuarenta media lowkey Pa' poner a bailar yo ya va walkie Venirle a Dios que no me metan en el roster Que si la dejo caer voy a hacer que no me soporte El chane Venirle a Dios que no me metan en el roster